Señora María Celinda González Geno, ingresa a la institución un día primero de marzo del año 2000. Doña Celinda, o más bien nombrada cariñosamente como señora Cheli, es una amigada esposa, madre y abuelita. Desde su llegada adquiere los principios fundamentales de su quehacer con el sello propio de la instrucción de las mismas hermanas que por esos años estaban a cargo del establecimiento. Se destaca por su gusto para la cocina, labor que desempeñó previamente en la comunidad religiosa de las hermanas de la congregación, a quienes deleitaba con exquisitas preparaciones de sazón y sabor casero con su pizca de cariño en cada plato. Actualmente se desempeña como auxiliar de aseo, labor que realiza con mucha dedicación, compromiso y responsabilidad, con gran espíritu de servicio y buena disposición para la ejecución de las tareas encomendadas. Muchas gracias por estos 20 años de servicio entregados al servicio de nuestra institución. señora Mabel de Lourdes Higuera Uribe, profesora de Educación General Básica, ingresa a la institución un día primero de marzo del año 1990. Desde su ingreso, con plena juventud se caracterizó por ser tranquila, tímida, paciente, pero llena de alegría y comprensión, cualidades reconocidas por sus alumnos. Comprometida no sólo con el aprendizaje de sus estudiantes, sino también a nivel pastoral como catequista y participante activa de eucaristías y otras actividades institucionales, siempre dando a conocer su amor por Jesús, la Virgen María y Madre Paulina. Son años entregando cariño, creando esperanzas, inspirando amor por el aprendizaje, de escucha activa y resolutiva a fin de solucionar los problemas de sus alumnos, ganándose el agradecimiento de muchas generaciones. Actualmente se desempeña como docente en la enseñanza básica. Muchas gracias por los 30 años de servicio entregados al servicio de nuestra institución. Señor Rubén Martignano Vitz Riquelme, profesor de Estado en castellano. Ingresa a la institución un día 20 de agosto del año 1990. Llega al colegio para desempeñarse como docente de castellano. Años más tarde dirige la unidad técnica pedagógica, labor que realiza por muchos años. Hombre de familia, hijos, padres, esposo. Se caracteriza por ser un hombre tranquilo, con capacidad de escucha, diálogo y por siempre entregar su tiempo para aportar y responder cuando alguien necesita de él. Actualmente se desempeña como docente coordinador DRA en enlaces y proyectos. Muchas gracias por los 30 años empregados al servicio de nuestra institución. Señora María Cristina Albornozo Yersún, profesora de Biología y Ciencias. Ingresa a la institución un día 11 de marzo del año 1985. Mujer creyente, comprometida con su trabajo y con las hermanas de la congregación. Años más tarde, se le asigna la función de orientadora vocacional, labor que realiza con mucho amor y compromiso. Constante y consecuente con sus principios cristianos, se compromete con la pastoral del colegio y en la misma línea aboca la formación de las jóvenes con el propósito de insertar nuevas vocaciones religiosas. Hoy, como laica consagrada de la comunidad paulina, sigue dando testimonio de su fe y de hacer presente hoy el legado de Madre Paulina. Actualmente se desempeña como encargada DRA de enseñanza media. Muchas gracias por los 35 años de servicio entregados al servicio de nuestra institución. Señora Liliana Verónica Miranda Trevino, profesora de Estado en Historia y Geografía. Ingresa a la institución un día 11 de marzo del año 1985. Se destaca por ser una persona motivadora, alegre, responsable y optimista. Ingresa al colegio siendo muy joven, sin dificultad para adaptarse y demostrar sus capacidades, no solo profesionales, sino también histriónicas, que le incorporan un valor agregado y único en presentaciones y locuciones. Sus características y cualidades personales le han permitido ser educadora, amiga y consejera de sus alumnos y compañeros de trabajo, lo que le ha permitido formar grandes plazos de amistad en el transcurso de los años. Actualmente se desempeña como docente y en la enseñanza media. Muchas gracias por los 35 años de servicio entregados al servicio de nuestra institución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.